¡Familia ENCO! ¿Cómo están? ¡Qué emoción estar aquí con ustedes! El día de hoy tenemos un live, por supuesto, aquí con la familia ENCO. Les voy a estar mostrando galletitas para el Día del Maestro para que vayan ustedes aprovechando y adelantándose a la fecha para saber qué pueden proponer. Y aparte de esto, no se vayan que la transmisión de hoy es muy especial porque el día de hoy les vamos a estar anunciando el ganador del concurso ENCO. ¡Woo! Oigan, está increíble, ENCO lanzó este concurso donde tenían que crear una nueva combinación de color, un color nuevo. Así que nos encantó haber visto toda su creatividad, nos encantó ver a todos los participantes, así que no se lo vayan a perder, vamos a apurarnos rapidísimo con estas galletas para que obviamente no nos quedemos sin ideas para este Día del Maestro, pero a la vez también que ya se pueda ver quién es el ganador. Así que si concursaste o sabes de alguien que ya concursó, vele compartiendo el live para que no se lo vaya a perder de, oye, ya amigo, amiga, ya sabes que ya ENCO va a lanzar al ganador. Bueno, es en este live, así que no se lo pierdan, ¿vale? Bien. Bienvenidos, pues hola a todos. Quiero también aprovechar para saludarlos a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy, como decía Lidia, exactamente tenemos una transmisión muy especial porque además de curso gratis, vamos a anunciar al ganador del concurso de ENCO. Exacto. Hubo muchas entradas, estuvo muy bonito, la verdad es que había muchos trabajos espectaculares, pero va a haber una persona que va a ser la ganadora. Un ganador, un ganador. Así es. Todos lo hicieron increíble, la verdad es que fue muy bonito ver todos sus videítos por ahí. Le echaron muchísimas ganas y eso siempre, siempre al tío ENCO y a nosotros nos hace muy felices, así que bueno, no se lo vayan a perder para ver si tú fuiste el ganador de este concurso, ¿ok? Además, les voy a repetir el premio para que, nada más para que nos vayamos emocionando aquí en este mundo. Tenemos el concurso ENCO que se van a ganar una batidora KitchenAid, una sorpresa ENCO por ahí que es sorpresita, también se van a ganar kits que va a ser el kit Yomi, nuestro kit Yomi adorado, también el kit de nueve colores básicos, aquí andan, aquí andan los kits. Entonces, kit Yomi, kit de nueve colores básicos, el de seis. Así que no se lo vayan a perder y no sé si me falta alguno, déjame les revisto. Yo quería regalos por todos lados. No, oye, la verdad es que el premio está muy bueno, está muy interesante, ¿eh? Va a ser, o sea, nada más empezamos por la batidora, que a nadie nos viene más una batidora como amiga para seguir creando más productos, ¿no? Y ese regalo sorpresa, yo también quiero saber qué es. Ya sé, estamos de chisme. No sé qué es ese regalo sorpresa. Pues esos eran los regalos, oigan, pero también con la batidora quichenis, ¿qué onda? O sea, todos queremos una batidora quichenis. Oye, oye. Así que muy, muy bien. Bueno, entonces, vamos a darle las galletitas. El día de hoy vamos a estar haciendo dos galletitas para el Día del Maestro súper fáciles. Vamos a estar ocupando un poquito de aerógrafo. Y también en el otro que no lleva nada de aerógrafo para aquellas personitas que me digan, ay, Lili, es que me estás poniendo ahí una muy difícil. No, 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 claro que se puede, ¿ok? Igual les voy a dar ahí opciones de cómo puedan hacer estas decoraciones. Para esto, vamos a empezar entonces. El cortador lo encuentran en la tiendita pastelera.com, así es como lo pueden buscar. Y se llama corazón de papel y el otro se va a llamar lápiz gordito, ¿ok? Cualquiera de esos dos ya van a estar disponibles en la tienda. Luego, en consistencias, recuerden que vamos a estar ocupando el Royalizing Mix de Enco y vamos a estar ocupando hoy mucha consistencia media. Vamos a ocupar en súper negro, recuerda que es este color intenso, que te va a dejar de, vas a dejar de sufrir para tener ese color intenso en nuestros colores, ¿ok? Recuerda que esto es Royalizing. Entonces, voy a estar ocupándolo en consistencia media. También vamos a estar ocupando blanco, que va a ser justo la hoja de papel, ¿ok? Si quieren todavía blanquear mucho más el mix, porque hay personitas que luego me escriben por ahí, de que todavía tiene un poquito de un tonito como un poquito amarillito, no se preocupen. Yo personalmente soy súper fan de este producto de la familia Enco, ¿ok? Me gusta que muy fácilmente, con muy poquito, se puede como incluir bien en el Royalizing. Me gusta bastante. Es un poquito más líquido, pero me gusta mucho el tono que deja. Luego, también tenemos amarillo huevo, ¿ok? Este es de la familia Enco también. Y recuerda que también pueden ir jugando con un amarillo más o menos saturado, ¿ok? Pero el amarillo huevo creo que es como el amarillito perfecto para el lápiz. También, para hacer el gris, ocupe el negro, solamente que con menos saturación. Y por último, un poquito de nuestro ivory cremoso, para la parte como de la maderita de lápiz. Y vamos a ocupar rosa chicle, o también podrán ocupar rosa viejo para la goma, ¿ok? Para el borrador. ¿Bien? Ajá. Muy bien. Oigan, y me gustaría que nos fueran platicando por ahí las personitas que se van metiendo al live. ¿Quiénes de ustedes están participando para conocerlos mejor? Porque ya vimos todos los videos. Sí. Pero quiero saber cuáles de ustedes nos están acompañando aquí y que estén participando. A ver, si nos pueden dejar aquí en los comentarios. Yo estoy participando y mi video era el tal. Ahí nos platican qué video. Eso. Muy bien, chicos. Pues, vénganse de este lado. Vénganse por acá. Gracias. Los voy a invitar de este lado. Vengan, vengan. Vamos a acercarnos nuestras cositas. Vamos a empezar con nuestro corazón de papel, muy hermoso. Recuerden que todas mis consistencias medias, yo suelo ocupar duya para delinear. Voy a estar ocupando duya número dos. Voy a cortar, abrir mi manguita y poner mi duya. Y vamos a comenzar por la parte justo que va a representar la hoja de papel. Ahora, la intención de esta galletita es que se vea como que tiene atravesado el lapicito. Entonces, para eso, voy a comenzar por delinear esta media curva. Por aquí ya nos dice, Andrea Bernal dice, yo estoy participando. Mi video era de un pastelito azul verdoso. Andy, muchas felicidades. Gracias por participar. De verdad, todos están increíbles. Además, me encanta que uno cuando se pone creativo a sacar colores, ven cómo sí se puede. Claro, claro que sí. Ahí el problema es cuando nos piden replicar ese mismo color, cien veces que nos quede igualito. Pero bueno, vamos a hacer aquí, en esta parte que es la que se atraviesa con el lápiz, vamos a hacer doble delineado. Esto lo hago para asegurarnos de que no vaya a haber algo que termine como por fundirse que se vea del mismo, como del mismo nivel. Sí, quiero que se vea distinto. Bien, me sigo con la otra parte del... Mira, Bacon Blend dice, nosotras estamos participando. ¡Ay, qué increíble! Son hermanas, socias. Ajá. Porque hablaron en plural. A ver, que nos platiquen, que nos platiquen. Muchas felicidades por participar. Y que nos platiquen también cuál fue su pastel o galleta, cuál fue su creación y cuál fue el color que crearon. Doble también de este lado, ¿ok? Y ahora sí, nos vamos con ligera, que es la que no lleva duya, para rellenar. Este va a ser el primer pasito. Rellene leche. Ya sé. Ay, yo estoy muy emocionada. Sí, no, va a estar bien padre. La verdad es que hubo videos increíbles, increíbles. Y la verdad es que se aprecia mucho. Creaciones súper bonitas. Sí, no, y los colores. Eso está como que súper loco, ¿no? Cómo los colores, este, son infinitos. Son infinitos. Sí, me gustó mucho, mucho, mucho esta dinámica. Hola, dice Mónica Lisset. Estoy participando. Mi video era el del pastelito de dos pisos con un helado derretido. ¡Ay, qué lindo, Móni! Y muchas felicidades. Mira, ya, porque dije dos pastelitos, y digo, no, ya había pastelitos de dos pisitos. Pero muy bien, el heladito, ya. Muchas felicidades. Gracias por estar aquí participando con la familia Enco. Eso es súper emocionante y es muy bonito ver todas las... La creatividad y que yo insisto, en México hay mucho que ofrecer. Mucho talento que necesita salir a la luz. Por aquí Diana Gil les dice, hola, yo estoy participando. Mi video fue el de la creación de color azul arena. Azul arena. ¡Ay! Haciendo un pastel de forma de corazón. Estoy muriendo de nervios. ¡Ay! No, muy bien, muy bien. Eso. Con miedo y todo y nervios, pero aquí estamos. Así debe de ser. Además, alguien por ahí me escribía de que, ay, es que no sé si animarme. En la vida hay que arriesgar, chicos, para ganar. Así que me da mucho gusto cada uno de los que sí se animó aquí a estar concursando porque es la única forma de poder ganar. Cuando uno se arriesga, sale de la zona de confort. También alguien me decía, ay, no, es que hacer videos no es lo mío. No, no, no. Como en clase de bordes que también les decimos. A salir del mundo. Nada de que nos da pena. Muy bien. Frida Villarreal. Hola, yo estoy participando con mi video. Digo, y mi video está en TikTok con un cupcake gigante verdecito. Muchas gracias. Ya sé, creo que el verde y también por ahí rositas, como que hubieran varias rositas. Bien, me voy a llevar esto para secar. Ahora es súper importante esta parte del secado para esta galletita porque vamos a aplicar aerógrafo. Cuando se aplica aerógrafo es muy importante que sí tengamos esta capa previamente seca. Yo por eso tengo un adelanto de esta galleta. Pero se los comento porque si estamos en las prisas, si yo le dejo, por ejemplo, unos 15 minutitos y de ahí quiero aplicar un esténcil encima, muy probablemente lo voy a dañar. Entonces, siempre que vamos a ser aerógrafo, yo le recomiendo que nuestro royal icing ya esté previamente seco para evitar cualquier accidente. Entonces, me lo voy a llevar. Sí, yo mientras por aquí te leo a Paulina Solange o Solange, no sé cómo se diga. Pero dice que yo estoy participando. Mi video fue el color guinda. Hice una galleta de varios postres. ¿Eh? ¿Ves? Guinda, te digo, como rostitas. ¡Qué increíble! Gracias por participar. Ya nos emociona decirles quién va a ser el ganador, el tío Enko ahí, echándole muchas ganas para obviamente mostrar, ¿no? Quién le echó más ganas, que les haya gustado, que haya cumplido con lo de las combinaciones, que también lo hayan hecho con tiempo, en las entregas de tiempo, porque algunos se quedaron fuera porque no lo mandaron en el tiempo que era. Correcto. Entonces, muy bien. Vamos a ir rapidísimo al lapicito para que veas secando la parte central. Me voy a ir con el amarillo huevo. Recuerden que es este por aquí. Oye, y rápido, hay muchas personas que están participando y están conectadas, ¿eh? Dice Dulce Cocina con Raquel Cantú, que está participando. Éxito a todos. Este dice, ah, bueno, que todas están muy bonitas las creaciones, dice Raquel Cantú. Yo hice mi galleta del Primo en Colín en versión anime, dice Luis Robles. Qué cool, qué cool. Sí, me encantó. Hubo muchísima creatividad. La palita de la vergüenza, que yo les digo, para en cualquier momento poder eliminar que había una burbujita. Sí, sí. Dime, dime, dime. Me preguntan que, ¿de qué concurso están hablando? ¿De qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? La familia Enco, en Enco MX, en el Facebook, se lanzó su concurso Enco, donde lo que tenían que hacer, como quieren colorantes, era hacer una combinación de colores que ustedes inventaran para hacer un color nuevo y tenían que grabar un videíto, donde mostraran la combinación. Es decir, por ejemplo, si yo iba a hacer Ivory cremoso, tres gotitas y uno de negro y uno de rojo, para ver un nuevo color, le iban a poner ustedes un nombre. Y obviamente, terminando una creación, ya sea pastelito, galletita, cualquier pose que hayas querido crear, obviamente con esta nueva combinación. Y con eso, iban a ser acreedores, un ganador, a una batidora KitchenAid, a un kit Yomi, un kit básico de nueve colores Enco, otro kit de seis colores de Enco y también una sorpresa también del tío Enco. Todo eso va a llegar a su casa. Entonces, ¿ves? Es estar súper pendiente de las redes sociales de la familia Enco y, por supuesto, aquí también con los banilos que vamos a tener por ahí sorpresitas nuevas para ustedes. Entonces, regresando por acá, vamos a terminar lugares muy angostitos. Les súper recomiendo hacer un pequeño zigzag para evitar unimientos. Bien, entonces, dice aquí Raquel que su video fue el morado galáctico. Hice dos pastelitos, uno representando a la talavera poblana y otro representando a una galaxia de pastel de dos pisos. Ah, en la talavera, sí me recuerdo esa. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Me estoy quedando corto con los mensajes. Mira, Fabiola también dice que ella está muy emocionada, que la suya era una galleta y su color era el petróleo. ¡Ah, claro! ¡Muy bien, muy bien! Dice Bake My Day, dice, voy manejando, pero estaré atenta a la clase. Yo participé con el que tiene los colores relajantes. Azul aqua y gris ballena. Mira, mira, qué bonito. Además, me gustaron los nombres. Sí, no, está bonito, platicando. Dice, caballero, ¿qué? Buenas tardes a todos, colegas. Yo igual estoy participando y participé con un pastel del unicornio. ¡Muy bien! Oigan, qué bonito tenerlos por aquí. Además, obvio, ustedes ya súper familia ENCO por aquí, porque obviamente, muy, muy felices de haber ocupado también todos los colorcitos. Oigan, y también otra cosita que les quiero decir, para todas las personas que se están enterando del concurso, digo, la verdad es que ya se cerró, ya sabemos, ya tenemos al ganador por ahí, pero yo quiero invitarlos a todos a que sigan muy de cerca a toda la familia ENCO en sus redes sociales. Sí, chicos. Para las próximas sorpresas que se vienen, porque están pasando muchas cosas en ENCO en este momento, ¿eh? Sí, también viene su lanzamiento de su kit de cincuenta colores con nueva imagen, muy hermosa. Uy, está increíble. De veras, no se lo pierdan, hay que estar súper pendientes aquí de la familia ENCO para que estén ahí, al pie del cañón. Y la verdad que lo que siempre les digo, este, la verdad, no, no podemos hacer que ganen todos, ¿no? Tristemente, porque la verdad es que reconocemos su esfuerzo, su trabajo. Exacto. Porque hacen un gran esfuerzo, o sea, la verdad es que eso es muy, muy bonito. A ver, déjenme, voy a abrir un poquito la toma para que me ganen la mano, aunque sea. Ahora, este, entonces, reconocemos mucho su trabajo, mucho su trabajo. No pueden ganar todos, pero yo les invito a todos ustedes a que siempre participen dándole like a las personas que están participando en el concurso. Sí, chicos, eso también es súper importante. Es más, no, 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 necesitan verme para esto. Comunidad Vanilos y Comunidad Familia ENCO. Algo que aquí nos distingue es que todos tenemos que apoyarnos, porque es bien bonito, obviamente, cuando uno se esfuerza, todo, todo, todo el mundo, los que estuvieron aquí concursando, lo hicieron increíble, y obviamente está bien bonito que también nos reconozcan. Entonces, la única forma que podemos hacerlo es entre nosotros también apoyarnos. Entonces, nos ayudan mucho que aunque apenas te estás enterando del concurso, vayas al hashtag Concurso ENCO, vayas a darle corazoncitos, que le hagas algún comentario, porque esto todo se regrese en la vida, y puede ser el próximo concurso donde tú también puedas participar, y que también más familia ENCO y más Vanilos puedan ir a ayudarte, a que se dé a conocer tu trabajo, que le den un like, que alguien tal vez conocido tuyo hizo un comentario y entonces le apareció alguien más, y entonces te hizo un pedido. Así es esto en la vida. Entonces, ayudan muchísimo también para agradecerles todo, todo su apoyo. Y también, antes de que se me olviden, todos los que participaron, que andan por aquí bien emocionados, igual que nosotros, para obviamente saber quién fue el ganador o la ganadora, muy importante, manden mensajito directamente a ENCO MX, mándenle y digan, oigan, yo fui de los participantes, porque obvio también algo que siempre hace la familia ENCO, es poder mandarles un detallito. Entonces, también para que puedan pedir su detallito, todos los que hayan participado, ayúdenos mucho mandando un mensajito. Obviamente queremos el premio mayor, claro que sí, ustedes ya decretando aquí la batidora KitchenAid en su vida, sí, sí, todos los kits, eso está increíble. Pero bueno, para que sepan también, Antemano, ahorita que nos están, que se están conectando y que nos están acompañando, recuerden mandar un mensajito directo a ENCO MX, platicándoles, oigan, yo fui, yo fui de los que participé, o esta fue mi creación, para que también, obviamente, puedan ser acreedores a su hermoso detallito, por el agradecimiento de haber también tomado su tiempo, y obviamente, pues obviamente la inversión también hace la creación y todo, ¿ok? Y quiero recobrar precisamente esa parte en la que todos tenemos un favorito, todos queremos que gane alguien, pero pocas personas estamos dispuestos a apoyar a esa persona que es nuestro favorito, ¿eh? Esa es la parte que yo, mi cerebro aún no cuadra muy bien, y yo quiero invitarlos a todos a que entren al hashtag de, es... Concurso ENCO, hashtag Concurso ENCO. Y dejen corazones y comentarios a las personas que les gustan. Eso la verdad es bien lindo, y como dice Lili, siempre se te regresa. Sí. Oigan, nada de que hay. Vamos a hacer una comunidad bien linda, y que todo el mundo comparta amor, y que todo el mundo comparta corazones, que nada nos cuesta, y apoyamos muchísimo a todas las personas que se esforzaron por un video bonito. Y nada de que, ay, no es que se quedó bien feíto. No, siempre hay algo que podemos ver en la creación de alguien más, porque de esa forma, recuerden, todos empezamos, y ay, aquí entre nos, o sea, es que mis galletas cuando iniciaron, Dios me bendiga, yo las veo y digo, ay, qué bueno que hubo un alma que me dijo, oye, te quedaban bonitas, oye, mira, yo creo que nada más le cambiaré color, o las dejaré menos doraditas, o más doraditas. Eso, todo eso nos ayuda a seguir en el camino. Entonces, a dar pura buena vibra en todo el Hashtag Concurso Enco, porque ya saben que todo esto es energía hermosa, y estamos muy felices de ser parte de ustedes, y obviamente que también sigan creciendo, así que con eso nos ayudan, para que también todos los participantes, obviamente también reciban un poquito de ese reconocimiento tan increíble, por haber hecho una labor tan hermosa participada. Bien, vámonos con el agrofo, porque si no, ya queremos saber el ganador. Sí, sí, ya queremos. Venga, voy a hacerlo por acá. Bien, tengo yo aquí mi galletita previamente seca, ay, bueno, a ver, para no hacer tanto ruido ahorita, me voy a acercar mi Marco Genie, voy a ocupar de nuestra marca el stencil, que es justo el de dos piezas, que es como cuadernito, así viene, ¿ok? Y ahorita vamos a ocupar el de las líneas, que es el mismo que ocupé para el barquillo de tres piezas de Pascua, que ocupamos en Enco Foods USA. Si alguien no, todavía no sigue esa cuenta, también vaya a Instagram a darle amorcito. Bien, voy a posicionar las líneas, y voy a estar ocupando colorantes líquidos. Recuerden que la familia Enco, también cuenta con colorantes líquidos que son para aerógrafo. Esos se distinguen, porque dicen líquido, y aparte traen estas gotitas. Recuerden que los colores en gel no traen como esas gotitas como tal. Es diferente, dice en gel. Entonces, voy a empezar con el azul. Ahí ya no rompí la tapita, una disculpa. Ahora sí, voy a encender. Oye, y está muy bonito que aquí muchas personas se están apoyando también entre ellos, de los que participan. Sí. Precisamente de eso se tratan los concursos. Todos estamos en las mismas, todos estamos en el mismo camino, y el apoyar a nuestros compañeros, el apoyar a las personas que están, también echándole ganas como nosotros. La verdad es que es muy, muy bonito. Cien por ciento. Vamos, ay, perdón. Va a ser a una distancia, voy a empezar. Siguiendo la dirección de mi stencil. Por aquí dice, suerte a todos, lo hicieron increíble, dice Moremia Galletas. Sí, está increíble. De veras, vayan a ver el hashtag, porque está fabuloso. A mí me encanta que todos ponen parte de su esencia, de gustos personales, colores. Hay gente que le gusta colores más vivos, más profundos, otros más pastel. Excel, eso es súper bonito. Claro. Y también, chicos, aquí muchas personitas nos están compartiendo, que están participando, que eso también es parte del apoyo. Regálenle ahí una manita arriba. Sí. Y compartan este live para que muchas más personas también se unan y se unan a la familia Enco, y a toda la buena vibra que les estamos, que estamos compartiéndonos entre todos. Bien, me voy a ir con la otra parte del stencil, que es justo la línea que va. Ahí. Ok. Déjenme terminar de quitar el color azul. Bien. Y voy a poner el color rojo. Ahora, como aquí no estoy lavando, tengo que esperar a que salga un poquito la primera parte de combinación, café sosa. Ahí está. Y ahí está rojito. ¿Ok? Bien. Voy a... No quiero hacerlo. Voy a poner este ahí. Ok. Este va en vertical. Ajá. Listo. Déjenme acabarme este color para ahora irme al negro. Por aquí dicen, súper padre la dinámica, me encantó participar. Suerte a todos y sus hermosas creaciones. Sí, mucha suerte a todos. Lo hicieron increíble. Voy a voltear nada más mi marco para ver si... Para los puntitos. Para los puntitos, que es como la parte que se perfora, ¿no? De las hojas. Déjenme abrir aquí mi colorante líquido porque este ya se me había acabado. Recuerden que vamos a hacerlo con la tapita para no terminar todos manchados. Ya se vayan, entonces. Ya se va. Ya porque está más dura esta tapa. Ah, ok. Claramente no son de los de gel. Tenme un momentito. Bien, por aquí mientras yo te leo, dice, chicos, quería agradecerles porque hace unos días recibí mi compra de su cajita de colorantes. Oh, sorpresa, venía autografiada por ustedes y eso me dio mucho gusto y hasta lloré porque soy fan número uno. Mil, mil gracias, nos dice Dulce Estrellita. Ay, muchos saludos, Dulce Estrellita. Además, el nombre está súper tierno. Sí, está bien lindo. Mira, igual aquí dice Huérica, Córdoba. Espero ir a México para comprar todo lo de la tiendita. Ay, qué emoción tenerlos por acá y que puedan comprar cositas. Voy a empezar con el negro. Ahí está. Me encanta que además saturan súper rápido igual los de aerógrafo como los de gel. Voy a levantar. Perfecto. Y voy a dejar, podría dejar secar un poquito así a temperatura ambiente, pero ahorita me voy a ir con esta parte para no dejar esperando mucho. Vamos, vamos a darle porque ya, ya sí, todos queremos saber quién es el ganador. Estamos nerviosos. Sí, estamos nerviosos. ¿Cómo es posible? Ya ni siquiera veo el live de incendio. Mira, pregunta que qué aerógrafo recomienda. Yo ocupo el de The Cookie Countess, que es el que nosotros vendemos. La verdad es que nunca he tenido un tema, me ha gustado mucho y lo he traqueteado con ganas en los cursos. Ese es el que nos gusta mucho, la verdad. Ahora además ya tiene una nueva imagen, que es justo de este negrito que ahora lanzaron. Y viene además todavía súper más completo. Todavía trae como unas cepillitos para limpiar bien tu aerógrafo. ¿Es más potente? Sí, tiene más capacidad. Entonces, súper, súper recomendable. Y súper importante cuidar sus plumas, ocupando colorantes que sean para aerógrafo. Y también está la pluma para metálicos, sobre todo para que los metálicos no tapen sus puntas. Y en el amarillo huevo, nos vamos del otro lado. Por aquí dice Soy Rodríguez. Cuando me mandaron mi pedido de la tiendita pastillera, me pusieron unos dulcitos de regalo. Sí, dulcitos nunca pueden faltar. Es para endulzar desde el día. Sí. Mira, pregunta, ¿dónde están ubicados? En la Ciudad de México, yo pensé que iba a decirlo, estamos nosotros ubicados en la Ciudad de México. No tenemos un espacio abierto al público, todo es por citas en cuanto a Vanil Futur. Pero tenemos muchos cursos, muchos cursos que vamos poniendo y publicando en nuestra página de internet o en nuestro Instagram. Nos puedes buscar como Los Vanilos, con V. Sí. Y de la tiendita, ay, perdón. ¿Y de qué? Es en línea, es en línea y entonces mandamos a toda la república. Y también si eres nuevo por aquí y te interesa cualquiera de los productos de la familia Enco, puedes ya sea escribir directamente mensajito privado a Enco MX para que te digan su distribuidor más cercano o también si ves Estados Unidos, también puedes comprar sus productos directamente en Amazon. ¿Vale? Bien. Rosita, ya vamos, ya vamos. Y es que es importante mencionar que la familia Enco ya estamos en más de 10 países de Latinoamérica y Estados Unidos. Amo, amo, que vengan más, que se enamoren más. Así es. La verdad es que es en la vida mucho más fácil con sus hermosos colorantes. Y pues vamos por más, vamos por más. Nada más estamos en 10, bueno, no, más de 10, un poquito más de 10, pero vamos por más. Aquí lo importante es que ustedes también en sus países, si es que aún no llega la familia Enco ahí, lo pidan en las tiendas. Sí, porque de otra forma no podemos acercarnos más a ustedes porque tal vez dicen, ay, pues es que ni lo piden. O ay, como que tal vez les da miedo no arriesgarse, tal vez importar algún producto. Pero si ven que constantemente los clientes lo piden, pues nos ayudan chicos a acercarnos a ustedes y que obviamente puedan hacer las compras y pues lleguemos a ustedes a esas tiendas. Voy a irme con el Ivory Cremoso. Y mira, tengo aquí un comentario, Lee, que me gustaría este, dejarlo en claro porque como que se ha dado una mala interpretación de, bueno, interpretación y uso de nuestra imagen, ¿vale? Sí. Chicos, nosotros no vamos a estar en la expo de este fin de semana. Ay, sí, chicos. En esta expo no vamos a estar, de hecho, la única expo que tenemos ahorita confirmada es Mexipán. Ok, entonces. Y bueno, Soflo, Soflo en Miami, ¿vale? Para que también no, ya estamos tratando ese tema, pero para que no caigan. Sí, están ocupando nuestras fotos para anunciar que vamos a estar en el evento y no, no vamos a estar. Así que por favor no caigan, si llegan a ver también la publicidad, mánden un mensajito. No es para eso, pero sí nos ayuden mucho con eso porque no, no. Sentimos que eso no es justo también para muchas personitas que nos andan escribiendo de que, ay, no, es que si ustedes van, sí voy y hago el gasto. Y yo, no, calma, calma. Bien, me voy a llevar esto a secar. Vamos a acabar rapidísimo el otro lapicito. Chin, 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 chin. Pregúntale, ¿cuándo es Mexipán? Mexipán es, creo que en, no sé si en agosto o en octubre, te digo que yo me confundo mucho con esos meses. Todavía falta, todavía falta, pero para que ya, para que no vayas a faltar. Vamos a hacer. Me emocioné, uno le hice más. Que se note que siento la presión. Que todos de ella, Lili, ya queremos saber el ganador, así, así me siento. Ya aquí, Carla Reyes nos está compartiendo que es en agosto. Es que no sé si les he platicado, pero yo tengo un tema con agosto y octubre. Para mí, me cuesta, no, eso es real, ¿eh? Me cuesta trabajo. Identificar cuál es. Identificar cuál es cuál, sí. Y yo, ¿cómo crees, Willy? No, tal cual. O sea, haz de cuenta que el disléxico, o sea, la dislexia la vivo entre agosto y octubre. Qué loco, ¿no? Está muy raro. Mira, María te pregunta, ¿es mejor decorar con duya o con la pura manita? Para mí hay ciertas cosas que la duya te van a hacer la vida mucho más fácil. Por ejemplo, tus delineados. Para mí, siempre delineado ocupo duya. Por ejemplo, para hacer letras, 100% ocupo duya, que es lo que voy a tener aquí con el negro. Pero, por ejemplo, para rellenar, para mí no es algo que sea forzoso. Lo puedes no hacer y va a estar bien. Listo. Y voy a terminar aquí de poner el otro pequeñito. Dicen por acá, oh, yo los quería ver en la expo, pero no puedes faltar a Mexipán. La verdad es que, este... Y chicos, a mí la anima se asoflo, de veras. Es una belleza de expo. Vale toda la pena y no se me traumen de que, no, Lili, es que yo no sé inglés. No, hombre. No necesito en el inglés, es una maravilla. Exacto. Me lo llevo rapidísimo. Ay, ay, tiento, tiento el tiempo, tiento el tiempo en mi corazón. No traigo reloj, así que... Ah, a ver. Todo voy. Ay, ok. Sí, sí, ya casi estamos, ya casi estamos. Versión... Mira, aquí Sara te pregunta, se ve grandote ese lápiz, ¿cómo se llama en la tiendita? Este que estoy decorando, ¿será? ¿Corazón de papel o lápiz gordito? El lápiz gordito. Lápiz, lápiz gordito. Ya sé yo. ¿Cómo se llama el lápiz gordito? Lápiz gordito. ¿Cuándo vienen a Mérida, Yucatán, un curso presencial estaría genial? Si es uno de los, de las ciudades que queremos visitar, ¿verdad? Sí. Esperemos que para la segunda mitad del año. Nada más que sigan bien pendientes ahí en nuestro Instagram y en nuestra página. Bien. Me voy a ir aquí a manita alzada. En realidad ahí les va, lo que yo hago es con calma y paciencia, dejo secar primero, ya una vez que haya secado. Entonces hago transferencia, tal cual, con mi lápiz no tóxico, para entonces marcar dónde van a ir las letras y entonces ya finalizo. Como ahorita, todavía esto que estoy poniendo es muy fresco, pues no lo vamos a aventar así. El gracias, ¿verdad? Sin más, estoy pensando que hasta lo voy a hacer un poquito más grandecito. Para esto... Ah, se lo está aventando a mano, che. Sí. ¿A mano alzada? Me gustaría, justo mencionarles que siento que para letras el usar duyas es súper importante, porque siento que les va a dar mucha más definición como en el hilo del royal icing como tal. Esta que estoy ocupando es 1.5. Pregúntenle, ¿cómo haces para que no sangre el color negro? No sobresatúnen sus colores. Algo maravilloso que tienen todos los colores ENCO es que vienen muy saturados, vienen muy pigmentados, entonces no requieres tanta cantidad. Yo te súper recomiendo que mejor dejen reposar sus colores, mínimo una hora, y te vas a dar cuenta que entonces te vas a dejar de exceder de color. Si no fuera un tema de exceso de color, entonces hay mucha humedad donde vives y probablemente está tardando mucho en estar haciendo costra o estás ocupando demasiada agua en tu royal icing. Entonces, revisa consistencias. Tenemos el videíto en el canal de YouTube, tanto el de los vanilos como en el de ENCO, en el del mix de royal icing. Revisa la consistencia. Y si no, adquiere una deshidratadora porque se va a volver tu mejor amiga en climas muy húmedos para evitarlo. Gracias, Che. Ya sé, y ahorita no me hable. ¡Ay! No puedo hablar y escribir a la vez. Ténganme paciencia. ¿Alguien más así? Dice por aquí, eh... Reiti. Hola, yo estuve participando con un pastel negro con figuras de colores y lo repartí con todos los que me ayudaron. ¡Ay, guau! Suerte a todos, nenes. ¡Qué bonito! Gracias, gracias. ¿Por qué dice García? ¡Ay, no! Luego pasa, luego pasa. Voy a poner... ¿Qué pongo? Bueno, voy a ponerle... Lo que había pensado originalmente. Cari, les manda saludos desde San Luis Potosí. ¡Saludos, bella Cari! Gracias por estar aquí. ¿Participaste, Cari? Por aquí dice Carlos Bracamonte. Yo estuve participando con una galleta de alebrije. Mi color se llama cielito rojo. ¡Qué cool! Sí, sí recuerdo también de la alebrije. Y Viri Molina dice que ya participó con el árbol de la vida. Mi color es el café Jatova. ¡Qué increíble! No, de veras, chicos. Insisto, vayan a darle amorcito al hashtag concursoenco, porque de veras todos lo hicieron increíble. Voy a poner aquí. Saludos desde Tlaxcala, participando con el Azul Diamante, dice Cafetería Facha. ¡Uh! ¡Qué emoción! Gracias por participar y ser parte, obviamente, de este concurso. ¡Listo! A lo que nos truje, chencha. Ah, mira, es mi... Mi, este... ¿Cómo se le llama? Mi... Mi expresión tan mexicana. Sí, claro. Bueno, tenemos ideas para el Día del Maestro. Se cumplió, se cumplió familia en Conada. ¿Y ahora qué entregamos para los maestros? No, 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 claro que sí. De hecho, por ejemplo, podríamos poner también aquí el nombre de la maestra, o de nuestro hijito, o gracias tal. O también podríamos poner algo de como de la marca tipo Crayolita, algo así. Perfectamente. Puede ser con iRug o directamente con Royal Ice. Pero bueno, creo que son dos ideas que pueden ser sencillas y fáciles. Y ahora sí. Votación, votación. Votación para irnos con el ganador, chicos. Nada más voy a decir que Faisami dice que ella participó con el rojo cereza. Un color muy bonito. Entonces, vanilos, ya saben que es el momento de la votación. No podemos irnos, no podemos decir al ganador, mejor dicho, sino hacemos una votación rápidamente de las galletas. Porque eso ya es tradición en los likes de los vanilos. Una votación. Ok, no, no la podemos saltar, dice Willy. Es correcto. Rápidamente, chicos. En primer lugar, tenemos como primera galleta, el corazón, ¿cómo se llama? Corazón con lápiz. Ajá, corazón de papel. Corazón de papel. Pero Willy, corazón con lápiz. Ponga atención. Corazón de papel o el lápiz, que tiene la opción de ponerle el nombre de la maestra. Que tú no lo pusiste porque está fresco, ¿verdad? Sí. Le podemos poner ahí mis, mis Lulú, mis Chencha. Ya sé, yo poco de que, para mí misma. Veo una galleta para mí. Exacto, qué narcisista, ¿eh? Ya sé yo, corto, un nombre corto ahorita. Bien, entonces, ¿cuál es su favorito? Corazón de papel o el lápiz gordito. Por aquí dicen corazón de papel. Igual acá también, corazón de papel. Es que siento que también lo del papelito. Ah, oigan, chicos, por ejemplo, ¿no, Lili? Es que yo no tengo aerógrafo. ¿Cómo te atreves a pedirme que sea lo único para hacer esta galletita? Perfectamente podrán ocupar plumones comestibles para hacer esto. O también con pincel colorante en gel e ir marcando sus líneas, ¿no? Obviamente nada más siento que con plumón comestible. Simplemente con una reglita lo pueden ir haciendo, ¿no? Marcando sus líneas. Pero bueno, pretexto no hay, Vanilos. Pretexto no hay. ¿Ok? Entonces, ¿qué dices? Pues yo creo que ya tenemos ganador, chef. ¿Ya tenemos ganador? Mire, vamos a hacer lo siguiente. Voy a modificar este celular, este de aquí. Ok. El de Facebook. Lo voy a poner para que nos podamos ver los dos. Damos a conocer el ganador de la galleta y damos a conocer el ganador del concurso. Muy bien. Vuelvo a decir los premios porque me emociona saber qué es lo que nos vamos a ganar. Ay, yo, nos vamos, va a decir. Voy a mover un poco la pantalla de Facebook, chicos. No se me mareen, por favor. Ahorita voy a hacer un movimiento aquí medio extraño. Ok. Ténganme paciencia. Sí. Si tratas eso, aquí preguntan. Sí. ¿Dónde pueden ver las galletas del concurso o todo lo que crearon del concurso? Vete a mi Instagram y vas a ponerle hashtag, yo, hashtag, ay, yo, súper profesional, concursoenco. Y así lo vas a ver, todas, todas las creaciones que tienen este hashtag. Que por cierto, si alguno de ustedes participantes no etiquetó con hashtag concursoenco, háganlo, porque todas tienen la posibilidad de que también, obviamente, se pueda ver su trabajo, que otras personitas también puedan ir a comentar, darle corazoncito, así que de esa forma puedes ir a darte una vueltecita. Para que vean lo increíble que lo hicieron todos. Y, obviamente, pues, si ya te diste el tiempito de estar viendo por ahí, te súper agradecemos y también nos ayudas a darles corazoncito, dejarle algún corazoncito, algún comentario, porque, obviamente, es mucho esfuerzo y mucho tiempo de trabajo que, obviamente, dejaron ahí. Y, obviamente, pues, solamente puede haber un ganador. Y también recuerden todas las personitas que participaron de mandar también un mensajito directo a Enco MX para que también se les haga llegar un detallito para ustedes por haber participado y agradecer, obviamente, pues, la confianza de esta dinámica, ¿sale? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pero me voy a decir que todo será muy bien. Sí, sí. Ahí tú nos dices algo. No, es que vale la pena. O sea, a ver, se está ganando aquí. Vaya, nos vamos a ganar. Ve que ridícula, ¿cómo que nos vamos? Bueno, se va a ganar el ganadore. Le ganadore. Le ganadore. Le ganadore se va a ganar una batidora, Kicheney. O sea, ya está potente esto. Espérate, no, le vas a poner la vida hace rato y el toque me dio así como que el chince. Una batidora, también una sorpresa, Enco, sorpresa, eso todavía no nos dijo el tío Enco y ya todo el mundo queremos saber. ¿Tú crees que pueda ser un auto? Ay, no lo sé. Y así el tiempo de que no, no sé. Oye, otra vez tú. Me están metiendo en un problema. También kits, se van a llevar nuestro kit Yomi, el kit de nueve colores y el kit de seis colores básicos también. Así que, qué increíble. Obviamente, también todas las buenas vibras las estamos mandando a todos. Y a ver, vamos al primero de cientos, ¿cuál fue el ganador de esta galleta? El ganador de las galletas. A ver, tú agarra. Porque ya, ya queremos saber quién. Es que siempre las agarro y las rompo, chef. Agarra una, por favor. Claro. Bien, entonces, el ganador, el ganador del live de hoy, ¿verdad? Que fue el lápiz. No sé si se ve el lápiz hasta allá, pero bueno. Ahí está, ahí está. Está bien bonito el lápiz gordito, ¿no? Ay, ya sé. Y también este, está muy bonito. Este es corazón de papel. Ay, me encanta. ¿La puedo morder? Sí, sí, la puedo morder. Pero primero hay que decir el ganador, Willy. Y ya los vamos a hacer. Que los tienes a todos. El ganador de las galletas de live es el corazón de papel. Y todos, ya, ya, ya. Queremos el ganador, Willy. Ya, 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 apúrate. Venga. Ok. Bueno. Bien, entonces, vamos a hacer el anuncio del ganador del concurso. Y nuevamente, digo, Lili ya se adelantó, pero parte de la sorpresa era precisamente que todas las personas que participaron aquí con el Tío Enco siempre ganan. Entonces. Siempre. Como parte de agradecimiento por parte del Tío Enco, nos mandó un mensajito hace ratito que todas las personas que precisamente participaron se van a llevar un regalito. Exacto. ¿Vale? Así que manden un mensajito. Eso, a mandar un mensajito. Nos ayudan mucho con eso. Y también, recuerden que esto no, porque no ganaron, ay, no, no lo vale, no. Claro que sí. Está increíble. Por eso también les pedimos a todos su apoyo para que también vayan a darle corazoncito para que sea más reconocido este trabajo. Y obviamente, tenían que mandarlo en los tiempos que era correcto. Claro. Tenía que verse el tema de la combinación de colores, porque había algunas creaciones, pero no mandaban la combinación de colores. Es correcto. Que hubiera, obviamente, muy buena foto, que sí le echaron ganas al video, ¿no? De que se vea limpito, con buena luz. Todo, todo, todo se tomó en cuenta. Y obviamente, su súper creatividad, que obviamente es lo que más nos inspira a seguir creando pues con los colores Enco. Sí. Así que, bueno, Willy, ¿quieres? Bien, otra cosita que quiero comentar es que cuando ustedes nos ayudan a compartir estos videos o empiezan a reaccionar a los comentarios y posts de la familia Enco, de toda la familia Enco, ustedes apoyan a que este tipo de concursos se hagan. Porque si nadie reaccionara, si nadie diera like, si nadie comentara. Si no participan. No se pueden hacer estos concursos, ¿estamos de acuerdo? Dependemos mucho de que ustedes te ayuden a compartir los videos, a compartir los likes y también a comentar todos los posteos de la familia Enco para que el tío Enco diga Mira, oye, la comunidad es súper, súper proactiva. Sí les gusta. Nos gusta lo que estamos haciendo y se anime a hacer más concursos como este, que a mí me parece que el premio está espectacular. Sí, que también obviamente también hay una cercanía para ver su trabajo, porque siento que quieran o no, también es una forma de hacerlos ver, ¿no? De que conozcan de lo que son capaces, de lo que han invertido, de lo que se han capacitado. Así que está increíble, está increíble. Y ojalá que nos ayuden a seguir creciendo para que obviamente puedan haber más dinámicas de este tipo. Así es. Entonces, no tenemos muchos premios como el primer lugar, no tenemos, no tenemos este, creo que fueron como treinta y tantos participantes, no tenemos treinta y tantas batidoras, así que, así que solamente va a haber un ganador. Si el ganador no es la persona que fue tu favorito, yo te sugiero, si tú quieres apoyar a tu favorito, comparte su trabajo, comparte su trabajo, porque yo creo que una de las cosas que más buscamos los creadores es que nuestro trabajo sea visto. Exacto. Exacto. Y el mejor premio, más allá de una batidora, siempre va a ser tu cariño, tus reacciones, tus comentarios y que compartas ese trabajo. Eso, ahí lo compartan. Compartan. Muy bien. Bien, entonces, ¿anunciamos el ganador? Sí. Muchas gracias a todos por participar, yo estoy nervioso. Ya sé, estoy segura que el tío Enko siempre les va a agradecer infinitamente su confianza, todo su amor, toda su pasión, su entrega en cada uno de los proyectos que nuevamente entregaron y estamos muy emocionados de anunciar el ganador. ¿Qué dicen las personas? Ya sé, tráiganos a mí, porque igual les dicen que... Aquí dicen que ya. Que ya basta. Ya, 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 ya compartimos. Que ni los Óscares se atrevieron a tanto. Sí, pero de que sí que aman al tío Enko, que sabe bonito cuando comparten y le dan like a su trabajo, así que está emocionado. Claro que sí. ¿Ven? ¿Qué nos dicen en TikTok? En TikTok está callado. Ah, está en shock. Para las personas que no se enteraron del concurso, recuerden que seguir las redes sociales de la familia Enko, de todos los que formamos la familia Enko, siempre les van a mantener informados de todo lo que pase y de más concursos como este. ¿Ya estamos? Ahí está. Bien. Muchas gracias a todos, porque luego les decimos el ganador y todos. Ya, ya, ya. Exacto. No sean así, no sean así. Vamos a dar a compartir. Te recomendamos también que si fuiste de los participantes, creo que está muy bonita la dinamica, que entre todos los participantes también puedan compartir los trabajos de otras personas, porque de esa forma simplemente se puede hacer mucho más expuesto y pues obviamente también todos terminamos ganando esa parte de exposición, conocen nuestro trabajo y pues que sigan habiendo muchas más dinámicas como esta. Así es. Muy bien, pues ahora sí, llegó esto. Estamos muy emocionados. Uno de los motivos por el que entre todas las familias que seleccionamos al ganador Sí, sí, sí. Fue por su trabajo. Definitivamente el trabajo fue muy bonito. No, no es que haya sido, este, que los otros no hayan sido bonitos, es solamente que este se destacó porque tenía un trabajo bonito, porque tenía un video muy bonito, que se veía muy iluminado, se veían los colores muy bonitos y se veía el nivel de profesionalismo en el trabajo final, ¿vale? Además de las combinaciones, porque no nos presentó solo una combinación, nos presentó varias combinaciones. Y eso al tío Enko le enloqueció y dijo, wow, y nosotros también nos emocionamos mucho con el trabajo. Así que, bueno, pues ya dijo William todo lo que se fijó, obviamente aquí el tío Enko y nosotros, y pues el ganador de este concurso Enko es... El vestido, se te rompió el vestido. Ay, debería de confirmar si sí está bien, ¿verdad? Escrito. Yo creo que es muy bien. ¿Con tu dislexista? Sí. Ay, no, espérenme, chicos, porque ya me dio el ansia. Chef. ¿Sí? Un día de estos. No sé, no sé, estamos... Yo puedo ser el esposo más castroso creo del mundo. Mira, aquí ya me sona apoderte que decían que habían mencionado que solo era un color. Así es, así es, por eso no, esto, o sea, no fue concurso de número de colores, ¿eh? Estamos hablando que fue un conjunto de cosas por el cual, pero la regla decía que era solo un color. Esto estamos completamente de acuerdo. Oigan, es que no queda tener un momento como Miss Universo de que... Ah, no, no, no. Regrésame lo que no era, ¿eh? Muy bien, nuestro ganador del concurso Enko es... ¡Romedar! ¡Era! ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Muy bien, chicos de Romedar, muchísimas felicidades, ustedes fueron los ganadores. Vayan a ver, la verdad, su creación está increíble. Las combinaciones también nos parecieron increíbles con los nombres también que pusieron. Así que, muchas felicidades. Por favor, manda mensajito directamente a Enko MX para que obviamente se puedan poner de acuerdo para enviarles. Y a todos los participantes también que en esta ocasión no pudieron ganar. De veras, estamos infinitamente agradecidos por todo su apoyo. Pero recuerden también mandar mensajito al tío Enko porque aquí todos ganamos. Todos ganamos. Y agradecemos perfectamente y absolutamente toda su participación. Y ya saben, toda la familia Enko y los Vanillos tenemos tarea el día de hoy. Vamos a darle mucho amorcito y muchos comentarios de apoyo a todo el hashtag concurso Enko. Porque nos ayudan mucho a seguir creando nuevas dinámicas para ustedes. Y pues que obviamente sigan habiendo más ganadores. ¡Muchísimas felicidades! Así que entren a su cuenta para que vean el trabajo. La verdad es que es un trabajo muy bonito, muy limpio y se ve que le echó ganas. O sea, se ve que es un trabajo que le encanta. O sea, sí. Muchas felicidades, Romedal. El premio, por favor, manda un mensajito ahí a la familia Enko. Y a todas las personas que participaron también un mensajito. Exacto. Y estén más pendientes, estén bien pendientes porque vienen muchas cosas increíbles más adelante. Sí, chicos, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy con la familia Enko. Recuerden que nosotros muy felices de que nos ayuden a compartir también estos videítos. Obviamente todas las participaciones que tuvimos. Y pues sigan muy atentos para todas las nuevas sorpresas que tiene la familia Enko para nosotros. Y obviamente también con los Vanilos de Vanilco Tour. Así que nos estamos viendo. Les mandamos un besote y un abrazote. Y gracias por haberse conectado. Y nos vemos en el próximo lugar. Así es. ¡Nos vemos, chicos! ¡Nos vemos, Vanilos! ¡Bye!